Supongamos que así fuera Que me saben de un amante en mi vida No me importa desmentir lo que te diga Pues muy poco tú te ocupas ya de mí Y si quieres saber la verdad de tus palabras Pregúntate a ti si fuiste fiel, si aún me amas Y te darás cuenta que de ese amor ya nada queda Ahí está la puerta, prefiero esta vez que la cierres por fuera No te puedes quejar cuando quisiste amar Siempre estuve dispuesta Me tocó amanecer recorriendo tu piel Muchas veces como esa No te puedes quejar en el arte de amar Siempre has sido en pareja No supiste atender lo que otro estrenó Dime de qué te quejas No te puedes quejar No te puedes quejar Demasiado te amé Más de lo que merecías Que hasta te hizo creer Que eras dueño de mi vida Pero hoy tarde es Pues de ese amor ya nada queda Ahí está la puerta, prefiero esta vez Que la cierres por fuera No te puedes quejar No te puedes quejar Cuando quisiste amar Siempre estuve dispuesta Me tocó amanecer recorriendo tu piel Muchas veces como esa No te puedes quejar En el arte de amar Siempre has sido en pareja No supiste atender lo que otro estrenó Dime pues Dime de qué te quejas